¡Bonito! Su juventud debí aprovecharla Pues después que te pongas viejo no vas a encontrarla Manuel me lo tiene cinco muchachitos Que pasan el día sin comer como huerfanitos Su mujer le dice a Manuel que es lo que te pasa Deja de beber tanto ron y ven para tu casa La mujer le dice a Manuel que es lo que te pasa Deja de beber tanto ron y ven para tu casa Deja de beber tanto ron y ven para tu casa Manuel me lo cuida a tus hijos Deje esos vicios, piense en el mañana Manuel me lo cuida a tus hijos Menos de esos vicios, piense en el mañana Menos de esos vicios, piense en el mañana Aquí está la historia de un gran borracho Que no quiere atender a sus hijos para beber ron Se llama Manuel Melo, mi querido amigo Con chaqueta crema, con chaqueta crema Con chaqueta crema, descalzo y pantalón de brillo Que esa juventud debí aprovecharla Pues después que te pongas viejo no vas a encontrarla La mujer le dice a Manuel que es lo que te pasa Deja de beber tanto ron y ven para tu casa Deja de beber tanto ron y ven para tu casa Manuel me lo cuida a tus hijos Deje esos vicios, piense en el mañana Menos de 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 esos vicios, piense en el mañana